Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Estamos en la recta final de esta gran aventura y además hoy seguramente lo dejemos todo listo y preparado para que en el siguiente vídeo ya veamos el final secreto de este juego. Tenemos que llegar hasta los 10 soles. Mucho estaba tardando en que Bowser me diese con algo. Vámonos de aquí corriendo porque la bestia está enfadada. Yo es que le noto muy cabreado. En base vamos cogiendo más soles felinos. Pues me lo encuentro mucho más poderoso a este Bowser titánico. Y no nos quedan muchos soles, de hecho me quedan 14. ¡Ojo! La isla de oro. Me dará tiempo a llegar, voy a intentarlo porque así puedo conseguir el primer sol felino del día de hoy. Y tengo ahí una moneda de Plissi. ¡Uy! Interesante. Me gusta lo que veo, ¿eh? Vale, aparece esta rampa, aunque no llego desde esta rampa. No puedo llegar hasta la isla dorada. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tengo que hacer parkour. Y hay secreto para Bousy. No llego. ¡Gato, gato, gato, gato! Va a desaparecer, ¿eh? Va a desaparecer la isla. ¡Vamos! ¡No llego! Vale, ahí lo tengo. Antes de que se vaya... ¡Oh! Ahí está, sí señor. Primer sol felino del día de hoy. Tercer sol felino fortuna. ¡Guau! Por poco no llego, ¿eh? 87 soles felinos. ¡Qué guay, tío! Solo nos faltan 13. Vamos a pillar el secreto que hemos visto aquí. A ver qué encuentro, porque en esta zona... Puede que sea una tubería de oro. Tendría bastante sentido, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Bousy, ¿qué tienes para mí? Y es... ¡Oh! ¡Campana de la suerte! ¡Perfecto! La que me ha quitado al principio del vídeo. Este gran Bowser furioso. Así que venga, vamos a continuar. Porque ahora me gustaría hacer la medalla que hemos visto. ¡Ojo! A este conejito sí que le ha atrapado, ¿no? O a lo mejor no. No lo sé. Vamos a intentar pillarle por si acaso... ¡Oh! ¡Qué rápido! Y no, no le había atrapado. Atrapa al conejo de la playa. Pues mira, otro sol felino para mí. Súper rápido. Yo creo que si vemos conejo es porque no le ha atrapado. Porque los que atrapamos creo que ya no los podemos ver. Así que bueno, ahí está. Ahora bien, ¿dónde estaba la medalla de Plissi? ¿Qué hemos visto? Mira, es esa, ¿verdad? Vamos a ver si no nos cuesta. Porque estas fases a veces se complican un poquito. ¡Oh! Es para allá. Vale. Muy lejos, ¿eh? Pegamos el turbo. Voy a llegar justito. Ahí está. Vale, siguiente objetivo. No falles. Y por último... Aquí había nubes invisibles. Cómo me acuerdo, ¿eh? Cómo me acuerdo. ¡Ah! Que esto sigue. ¡Ojo! Vamos, Plissi. Rápido, rápido, rápido. Turbo. ¡Uh! Y el sol felino. Qué bonito. El número 89. Uno más. Y nos pondremos en los 90 soles felinos. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Estamos a 11 soles del gran final. Vale, chicos. En teoría, el mapa me marca que aquí tengo... Un objetivo. Pero, ¿dónde? Es mi pregunta. Porque el faro de esta zona sí que lo tengo completo. Así que yo creo que aquí puede haber algún tipo de secreto o algo. A ver, voy a intentar bajar a esta parte. ¡Oh! ¡El rescate del Toad! ¡Claro que me faltaba este todavía! Vale, ¿y ahora cómo llego hasta aquí? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo llego? De un salto a lo mejor no llego, ¿eh? Lo intento. ¡Hola, Bowsercito! ¡Madre mía! Me ha encontrado Bowser furioso. ¡Cuadrilla Toad helado! ¿Dónde se ha metido? Y nada más aparecer... Se va. Se la hemos hecho bien, ¿eh? Pues venga, hasta luego. Otro sol para mí. Solo me quedan... ¿Cuántos? Este era el número 90, ¿no? Ahí está. ¡Qué bonito número! Solo nos quedan 10. Ahora viendo el mapa ya todo esto lo tenemos completo. Así que tenemos que ir hasta esta zona. Que aquí tengo 4. Y aquí otros 2. Y me faltan también los de... La Isla Fortuna. Vale, mira. De hecho aquí pone Isla Fortuna. Solo que no está disponible todavía. Así que la Isla Fortuna sí que es cambiante, ¿eh? Va apareciendo en distintas zonas. Pero vamos a intentar llegar hasta aquí. Hasta las ruinas saltarinas. Me falta un sol felino bajo llave. Podría teletransportarme, pero ya sabéis que a mí me gusta navegar con Plissi. Así que vamos a ir con Plissi. Mucho mejor. Que tampoco tardo tanto. Y esto también se disfruta. Creo que es el... Ah, mira, si es el que tiene oscuridad. Pues no lo tengo tan lejos. Ahí le tenemos. Y tenemos que encontrar una llave en esta zona. Pues a ver dónde la han escondido. A ver, mira, ahí está la jaula. Y tendremos que ascender. Así que venga. Objetivo. La llave. Vamos a intentar subir hasta lo más alto. Que siempre suele estar en la cima. Ahí está. Rapidito, rapidito. Ah, mira, la tengo ahí. Vale. Pues hemos llegado rápido a por allá. Y ahora hay que llegar hasta la jaula. Esquivándolo todo, claro. Donde la tenía. Y la jaula. Ah, ahí está. Claro, no he podido tocar el agua, ¿no? Si no desaparece la llave. Entonces lo suyo sería subir hasta aquí. Eh. Vale, mejor voy a subirme a la roca. Y ahora desde esta posición nos tiramos. ¡Oh! Perfecto. Qué épico, ¿no? Cómo hemos metido la llave antes de caer. Y sol felino para mí. De hecho es el cuarto. Nos queda otro objetivo en este faro. A lo mejor lo que es furia. Ya veremos. Tenemos que actualizar la zona. Así que para ello vamos a montarnos en plisci. Y nos alejamos un poco y volvemos. Y así se habrá actualizado la zona. Aunque yo creo que ya se habrá actualizado porque el faro se ha puesto con oscuridad. Así que yo creo que la zona ya se ha cambiado. A ver qué es. Destruye los bloques furia. Vale. Pues entonces nuestra misión ahora es encontrar los bloques furia. Para que en cuanto aparezca Bowser los podamos destruir. Así que a ver si los encuentro. Y los destruimos con la ayuda de la gran bestia. Ah mira, los tengo aquí. Vale, no ha sido muy complicado. Así que ahora simplemente tenemos que esperar a Bowser furioso. Y allí al fondo tengo otro faro. Bueno, puedo aprovechar el tiempo mientras sale, ¿verdad? Vamos a ir a este faro con oscuridad. Y vamos a ver si podemos hacer el siguiente objetivo. A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? A lo mejor también son bloques furia, ¿eh? Porque aquí... Ojo, espérate. Mira, bloques furia, claro. Los del principio de los juegos. Tenemos que destruir. Y ya tendríamos esta zona completa también. Pues estoy pensando que podemos hacer una cosa. Que si me sale, pues ahorraríamos muchísimo tiempo. Y es que en esta vez que salga Bowser, voy a intentar destruir estos bloques furia. Y los otros bloques furia también. Y ya si me sigue dando tiempo, intentaré llegar hasta la isla fortuna. Así que nada chicos, esperaremos a que venga el gran titán. Ahí está Bowser furioso despertando. Y a ver si me da tiempo, ¿eh? Sería ultra épico que me dé tiempo a destruir los dos bloques furia. Y pillar el sol felino de la isla fortuna. Es que eso sería increíble. Pero no creo que esté tanto tiempo activo Bowser, la verdad. Vamos a intentarlo. Venga, Bowser-tito. Que poquito queda para enfrentarnos a él con el final secreto. Inmune. Vale. Pero no lo vamos a pillar. No lo pilles, Bowser. No lo pilles, Bowser. Vámonos. Vámonos de aquí. Espero que los bloques furia no se regeneren. Esa es otra, ¿eh? Pero bueno, así lo probamos. Sí se regeneran. Y ahora tengo que llegar. Ojo, ¿eh? Bowser me está rompiendo el juego. Se ralentiza un poco. Ya está bien. Estaban por aquí, ¿verdad? Vale, aquí los tengo. Venga, Bowser. Haz lo tuyo, amigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. No viene. Vamos. Oh, se ha ido. ¿Qué hemos destruido aquí? Un bloque de Bowser, ¿no? Vale, pues no ha querido destruir los dos bloques furia. Así que vamos a pillar el sol del principio. Y vamos a comprobar si los bloques furia se regeneran. No deberían, ¿eh? De regenerarse. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Yo ya no me fío. A ver. No, no se regeneran. Así que sol felino para nosotros. Y otra zona completa. Vamos a ver nuestra bonita bandera de oro. De la zona inicial del juego. Acabo de fijarme que el dibujo... ¿Sigue estando el dibujo de Bowser y Mario en el barco o se ha borrado? Ah, vale. Sigue estando ahí, pero mira, no tiene color. O al acercarme gana color. ¿Qué le he pasado a mi dibujo? Ah, vale. Creo que puedo hacer que Bowser lo pinte. Oye tú, gumbita. Aparta de mi camino. Bowser. Míralo. Y lo vuelve a pintar. Qué guay. Así que puedo darle color siempre que yo quiera. Eso está bien. Y con el sol felino que ya tenemos... ...pues ganamos monedas extra. Vale. Pues faro completo. Y aquí tengo... ...otro objetivo. Vamos a ir para allá, eh. A ver qué puedo hacer. Vale, está en esa dirección. Esa moneda en teoría no es. ¿Será la nube? Es la nube. Tío, estos gumbitas. Felinos. No me dejan tranquilo. Vale, allá vamos. Vamos a la fase especial de la nube. Ya por nuestro sol número 93. Voy pequeñito, eh. Ojo que no llego. No llego. Tengo que saltar con Plissi. Para ganar impulso. Ahí está. Y ahora sí. A la fase especial. Venga. En teoría aquí me dan superestrella. Y tengo que acabar con todos los enemigos. Venga, a ver si nos fallamos. Ahí está. Todos fuera, eh. Qué bonito. Vale, se complica un poco. Ahí está. Vale. Es que creo que si no acabo con ellos... No me cuenta, eh. Ojo, cuidado con este. Vale. Boushi, encárgate de ese que se ha quedado. Vamos. Sí, señor. Ahí está. Comprobado que necesitamos acabar con todos. Sol felino para nosotros. Salta y aplasta en las nubes. De paso me hago grande. Y solo nos quedan 7 soles felinos. Vamos a quedarnos con 95 soles felinos en este vídeo. Es mi objetivo. Y en el siguiente veremos el final secreto. Haremos los últimos 5 soles. Y aparte, pues... Veremos a ver qué pasa cuando tengamos todos. Y aquí tengo algo que hacer. Vale. Vamos a ir para allá. Vamos para allá. Y tengo también la Isla Fortuna. Estaría bien hacer esa misión. Y el siguiente sol de la Isla Fortuna. Por aquí no puedo subir, ¿eh? Aunque puedo activar este botón. Ya que estoy aquí. Y así subimos. Vale. Voy a subir sin el gato. Para que sea un poquito distinto. Porque la primera vez que subí por aquí fui en gato. Y es bastante sencillo. Así que así probamos cómo sería subir sin el gato. Consumimos mucho más tiempo, obviamente. Y no puedo fallar. Si no, no llego. Ahora ahí. Y ya estaría. Calculadísimo, ¿eh? Para que llegues con un segundo. Tenemos aquí la moneda de Plissi. Así que... Allá vamos. Este va a ser nuestro sol felino número 94. Y el de la Isla Fortuna. Si todo va bien, será el número 95. Ojo. ¡Vamos! ¡Oh, no llega Plissi ahí! ¿Qué hablas? Espero que me dé tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, justito! Y esto sigue, ¿eh? ¡Venga, Plissi! Que no llegamos. ¡Otro conejo! Vale. ¡Oh! Y ahí está nuestro sol felino. Gran medallista Plissi. Puede que haya sido el último sol felino con Plissi. Y ahora, para terminar, vamos a conseguir el penúltimo sol de la Isla de la Fortuna. Ya que nos quedan dos. Así que allá vamos. De hecho, el último sol felino de la Isla de la Fortuna lo dejaré para el número 100. Me gustaría terminar en esa Isla de Oro. Así que ahora vamos a pillar el sol número 95. Y en el capítulo de mañana será el último que hagamos. Tendremos que atrapar también a ese conejo que está por ahí. Un conejo, como os visto. Ese que aparece al fondo. Pero bueno. ¡Uy! ¡Oye! Que estaba mirando al conejito. Vale. Vámonos. Antes de que nos meta un puñetazo. Y tengo que llegar hasta la siguiente isla. ¿Cuál se ha activado? Creo que puedo verla, ¿eh? Mira. Se ha activado aquí, ¿verdad? No. Bloques Furia. ¿Dónde está activa? Vale, chicos. Ya he visto la Isla de la Fortuna. A ver si Bowser no se va. Voy a intentar subir por el barco. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Y la tenemos... Al fondo. Por esta parte. Hola, Bowser. La veo. Está al fondo. ¿Llegaremos? Ojalá que sí. Me voy a pillar los impulsos. ¡Dios! Vamos, 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 vamos. Sube, 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 sube. Gatito, que no me da tiempo, ¿eh? Gatito, gatito, gatito. ¡Uy! La cara de la gran bestia. ¡Dios! No quiere que lo pille. ¿Puede ser esto más épico? ¡Oye tú! ¡Vamos! Que al final destruye la isla para que no lo pille. Cuarto sol felino de la Isla de la Fortuna. Y aquí lo vamos a dejar hoy, chicos. En esta isla de oro. Ya prácticamente tenemos la gran aventura completa. Así que mañana no os podéis perder el siguiente vídeo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás el gran final secreto de este juego. Y ahora sí, yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.